Música Resulta que después de tocar, ensayar mucho y pasar algún tiempo tocando en algunos lugares fiestas privadas, bares y algunos festivales de Santa Ana llegó el momento de empezar a venir a tocar a San Salvador en San Salvador nuestra base digamos fue al principio un lugar que extrañamos mucho que creo que de San Salvador lo extraña mucho un lugar que se llamaba La Luna Casa y Arte y ahí empezamos a hacer una fiesta, comenzó estipulando una fiesta el primer viernes de cada mes y así en marzo no te puedes perder la fiesta que traen los freeway y así se fue como que y la gente empezó a decir hey primer viernes de mes toca la fiesta con freeway y la fiesta freeway así se fue como transformando hasta que llegó a la fiesta freeway que después se hizo canción Llegó el momento como te decía Willem, te decía Max que después de un par de años que veníamos de tocar covers de tocar todo tipo de géneros, todo tipo de música en el que teníamos que explorar y descubrirnos con nuestras propias ideas y es cuando empezamos a trabajar en canciones originales, es cuando empiezan a salir figuras en el grupo como el chato si es el compositor y empieza a trabajar un montón de ideas que se transforman en canciones y que al final pues resultaron ser las que al público más le gustaba La más popular, la más escuchada, la más streameada, la que fue número uno en varias radios a nivel nacional es cuando te veo, si lo ves desde ese punto de vista estrictamente es la canción más importante porque es la más escuchada La fiesta freeway es una canción que viene a convertirse en el himno de la banda por ejemplo es infaltable en un toque en vivo por ejemplo, la gente la pide, cuando suena es cuando la gente se revienta y es como, este es el espíritu de la banda y así hay como un montón de canciones que en su momento son importantes y siempre sentimos que el hit más, que el mayor hit de freeway ya viene, ya viene, ya viene y eso es lo que nos mantiene trabajando De las etapas de freeway hay una etapa que para mí es la preferida y creo que hay que mencionarla que es la del verano, freeway hace canciones para el verano te las puedo mencionar, la primera canción fue Quererme Así, Me Robo El Corazón que después fue conocida porque todo el mundo, playa, sol, arena, playa, sol, arena hay varias, siempre freeway, canción para verano, cumbia surf la de este año, Llevarte al Mar volviendo loco, o sea, tenemos varios años en que siempre en verano, en las vacaciones siempre fue divertida una canción Recientemente hemos estado en la promoción de la canción Chiquita esta canción la hicimos junto a nuestros hermanos del grupo La Calle y es una canción especial por varias razones bueno, primero porque a través de La Calle estamos también llegando a nuevos públicos ellos están en una escena bien urbana, bastante juvenil entonces se sigue como ampliando la onda seguir siendo pioneros en ciertas cosas como esta también nos hace sentir que hay mucho que hacer todavía y mucho que dar entonces Chiquita está en todas las plataformas tanto de La Calle como de La Fiesta Freeway el videoclip original que ya se estrenó oficial, perdón el videoclip oficial también que se hizo con Laus Films que es una cuestión que ha quedado maravillosa y que los invitamos a verlo también en nuestro canal ¡Fiesta Freeway!